¿Qué es el grupo de Atención Primaria de la Salud? Lo actual que hacemos, yo en mi caso en el Hospital del Sur, con todo el grupo hacemos todo lo que es trabajo físico, sobre todo hacemos hincapié en los trabajos de fuerza y resistencia y después todos los trabajos grupales dentro del hospital, con psicólogos, nutricionistas, en forma de talleres, todo dirigido a lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo toman las mujeres las actividades? ¿Se prenden en las iniciativas? Sí, mayormente sí, porque la mayoría son grupos que ya vienen trabajando, estos grupos ya están conformados hace varios años y entonces lo que tratamos por ahí es buscarle iniciativas nuevas para que ellas se motiven en seguir viniendo. Buscarle el sentido de por qué realizar actividad física, por qué sentirse bien, por qué, un ejemplo claro por ahí es estos viajes que se dan, que por ahí llevan, si bien exigencia física en el viaje, propiamente dicho, por la edad de ellas, por la patología que tienen y demás, darle ese sentido de que si ellas están bien física, mental y psíquicamente, van a poder realizar mejor y lo van a disfrutar mucho más. Mira, hoy día está muy recontenta y entusiasmada por tener esta noticia que nos íbamos a juntar con la ministra de salud, porque nosotros tenemos un grupo saludable en el psiquiátrico, vea, con el profesor Gemán, ya hace entre 5 a 6 años más o menos que venimos en este grupo, y somos como entre 30, 40 chicas y siempre participamos entre 25, somos casi estables. ¿Y qué hacen en ese grupo cuando se juntan? Hacemos de todas clases de gimnasias, gimnasia rítmica, aeróbica, kingboxer. Una visita muy amena, muy agradable, muy bienvenida la señora ministro, ha escuchado nuestros pedidos, nuestras necesidades, y bueno, gracias a Dios, creemos que se nos va a dar todo lo que se ha solicitado. Bueno, cuéntenos un poquito de la actividad que hacen ustedes con los profesores. Bueno, nosotros en realidad somos nuevos, la mayoría de las personas tienen más antigüedad. Nosotros hacemos ejercicios de acuerdo a nuestra patología, a nuestra enfermedad, para diabetes, personas con problemas de columna, bueno, varias, varias patologías hay. Y para todo hay un ejercicio, hay un tratamiento, hay una dieta, porque el profesor nuestro, gracias a Dios, es nutricionista, así que comemos saludable y sano. Perfecto, bueno. Y ya se preparan para el mes que viene irse a Mar del Plata, ¿cómo se preparan para el mes? Estamos muy entusiasmados, hemos trabajado dentro de nuestras posibilidades, hemos conseguido bastante apoyo de la gente, de la comunidad, del hospital. Bueno, estamos contentos y esperando que se haga. Gracias.